Vamos a bailar este tema que nos dice el Barbero Salomón, escúchalo, 45 revoluciones por minuto Guarachita Rica Caníbali Barbero, Barberito, Barberito Escúchalo Barbero, Barberito, Barberito Yo soy el Barbero Salomón, que pelo en la calle sin sillón Que se abra la rueda Soy el Barbero Salomón Barachules, los amigos de la Pensilón Que arrancó la barba sin jabón Sello para nada Que arrancó la barba sin jabón Ahora Ahí está Bernardo Saldaña Esa noche Ricardo Andrés Namarrete Ándele Antonio Padilla Ándele Para Giovanni Hasta Washington Esta noche ¡Dale, Chema! Caníbali Este es una huaracha Escúchalo Barbero Barbero Barberito, Barberito Barbero, Barberito, Barberito Mi comadre Mi comadre Ivonne Mi amiga Mi maestra Mi comadre Que siempre me forma discusión Traviesa de corazón Que siempre me forma discusión Ahí Porque yo lo afeito sin jabón Porque yo lo afeito sin jabón Esto es lo que le gusta al maestro Chicho Sí, sí, yo soy Salomón Mira, yo soy Salomón Que yo soy Salomón Sí, sí, yo soy Salomón Y arrancó la barba y no pongo jabón Sí, sí, yo soy Salomón Oye, del barrio Belén Yo soy Salomón Sí, sí, yo soy Salomón Allí Sí, sí, yo soy Salomón Y viene el blacamán Le arrancó el pelucón Sí, sí, yo soy Salomón Mira, yo soy Salomón Yo soy Salomón Sí, sí, yo soy Salomón Maestro David Sí, señor Estrellas de la salsa Vámonos Cari Bally Jr. Ciudad Mesa Soy Salomón Soy Salomón El barbero Salomón Barberito, arberito Ahí es el amigo Hugo Club Traviesos Caramba que tiene don Que siempre me forma discusión Caramba que tiene don Ramón Muchas gracias Siempre me forma discusión Ya estamos a destiento Yo lo afeito sin jabón Gracias a los vecinos Porque yo lo afeito sin jabón Ringo Sí, sí, yo soy Salomón Mira, yo soy Salomón Que yo soy Salomón Sí, sí, yo soy Salomón Y arranco la barba Y no pongo jabón Sí, sí, yo soy Salomón Oye, del barrio Belén Yo soy el campeón Sí, sí, yo soy Salomón Barachina Torres Se parte de su hermano Sol de la noche Sí, sí, yo soy Salomón El barro chinito Que viene de Jantón Sí, sí, yo soy Salomón Si viene Blacaman Le arranco el pelón Sí, sí, yo soy Salomón Mira, yo soy Salomón Yo soy Salomón Sí, sí, yo soy Salomón Dale, trecillo Dale, trecillo Esto es Cuba Dale, Chepa Eduardo Daniel, sonido de la fe Soy Salomón El barbero Soy Salomón 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 Nos piden otro cachito Chito Muchas gracias